La vida va rápido, demasiado rápido Sí, a bueno Así como se vendieron las entradas para el último tour del mundo So, estaba pensando ¿Qué tal si ya anuncio mi siguiente gira? Así es, tromes Vayan organizando sus polladas bailables Para ir al concierto de Bad Bunny ¿Qué estás diciendo pedazo de estúpido? Y es que el reguetonero puertorriqueño Llega a Perú este 13 de noviembre Para hacernos bailar con sus mejores temas ¿Bailas? Ese día todos con el autoestima Estel cielo y el perreo hasta el suelo Claro, claro Y es que el popular Benito Nombre real del artista Ha capturado la atención de muchos jóvenes Por sus ritmos boricuas Y unas letras que para muchos Son alguitos subiditas de tono Abajo en la cajita de descripción Te dejamos el link del video Para que te enteres a detalle Todo sobre la música y carrera del reguetonero Continuando con la novedad El cantante iniciará este tour titulado World Hotest Tour En Estados Unidos Y llegará a Chile, Argentina, México y Perú Es así que luego de que los fans de nuestro país Se enteraron de la llegada de Bad Bunny Las redes explotaron Como el boom del perreo intenso Que se meterán el 13 de noviembre ¿Para qué te digo que no se hicieron? ¿Con cuántas polladas bailables Llegaré al concierto de Bad Bunny? Nos averiguaremos Si están pensando en regalarme algo El 14 de febrero Soy Taya Boleto Para el concierto de Bad Bunny Sale la preventa de Bad Bunny Mi mamá ¿Dónde está el microondas? Amiga ¿Y vas a ir al concierto de Bad Bunny? Sí, con la ayuda del señor El señor Y viendo los precios del concierto de Bad Bunny La pobreza me está respirando aquí en la nuca, Marce Por si fuera poco Muchos casi se infartan Cuando una usuaria Filtró los precios de las entradas Para este concierto Que van desde los 170 soles Para aquellos que están Misión imposible Pero aún así no quieren perderse la ocasión Hasta los 610 soles Para los que quieren ir a Zona Platinum Como buenos Pipiris Nice Sin embargo Estos precios parecen no ser nada Comparados a lo que cuestan los boletos Para los conciertos que dará Bad Bunny En Estados Unidos Los cuales van desde los 437 dólares Hasta los 7 mil verdecitos Si quieres conocer al reggaetonero En vivo y en directo Se nota que muchas personas Están emocionadas por asistir a este concierto Por lo que seguramente Serán capaces de dejar hasta el pulmón empeñado Con tal de no perderse la presentación de Bad Bunny Y es que este concierto Promete ponerse buenazo Si este video te gustó No olvides dejar tu manito arriba Compartirlo Y suscribirte a nuestro canal de YouTube